Este año tuvimos increíbles juegos, como Baldur's Gate 3, ya saben, el RPG donde hice a musculoso Oh no hermano Zelda demostrando una vez más que no importa que tan buen juego seas, la gente ya hará la forma de hacer un pico Mario Wonder, que se puede describir en una sola palabra Y muchos más juegos que jugué este año, los cuales me hicieron sentir que no tenía tiempo En serio, la cantidad de juegos que salen últimamente no es proporcional al tiempo que tengo libre Pero es una locura como este mercado ha estado creciendo a un increíble paso Ahora, claramente, toda cara tiene su cruz Y si bien han salido increíbles juegos este año, también han salido aberraciones del ser humano Juegos que tratan de llegar a la fama de otros, juegos que tal vez deberíamos llamar más bug que juegos Y luego está Kong, usando PNGs para sus cinemáticas Así es, la cantidad de juegos horribles que han salido este año, tampoco tiene nombre Y tú pensarás que bueno, son de compañías independientes que pues, por la falta de presupuesto Recurren a medidas extremas que terminan arruinando el juego en general Pero, eh, eh, porque luego ves lo que pasó con Forspoken y dices Oh, God Cuando acaba el año todo el mundo habla de sus juegos favoritos O los juegos que debías jugar para esta época Pero que en Fab Plus siempre vamos contra la corriente y buscamos hacerme el peor daño mental posible Porque nuestros psicólogos también necesitan comer Así que este año quiero inaugurar la tradición de los TOTAS Trash of the Year La basura de videojuegos que han salido todo el año Ya sean AAA o independientes Lo único que necesitas para entrar en esta premiación Es que al jugarlo te hagas sentir Ahora, sé que hay un montón de juegos malos Pero esta lista se basa en los que yo tuve la desgracia de ver o jugar Así que también los invito a nominar el peor juego que jugaron este año Para hacerles recordar a la gente Que así como podemos crear cosas increíbles También podemos hacer mierda Así que prepárense Porque el último video del año será Sobre los totis La basura del año ¿Saben lo que más odio del marketing actual del gaming? Es cuando te muestran un trailer y lo ves como la cosa más épica del mundo Alucinante, con gráficos increíbles Y lo hacen parecer como si fuera el juego que necesitas Cuando en realidad, el juego Se ve así ¿Me recuerda a esos ads horribles de Salva a la princesa Pero termina siendo un juego completamente diferente? Bueno, eso es lo que le pasó a Redfall El último juego de Arkane Studios ¿Has jugado Dishonored? Ya sabes, el juegazo que te permite armar tu propio camino En base a tus acciones y decisiones ¿Sí? ¡Cool! Esto es todo lo contrario a este juego Y básicamente son del mismo estudio El cual su marca es armar tu propio camino Redfall es un juego que recuerdo haber visto en algún evento Y sí, su trailer está bastante bueno Siendo una nueva IP Lo primero que pienso es que es una especie de Left 4 Dead Pero en vez de zombies, son vampiros Y vamos, ¿Quién no quiere un Left 4 Dead? Hasta la actualidad sigue siendo el mejor juego de zombies que he probado Claro, si no existiera ¡Buen y babo! Así que te compres el juego, lo pruebas Y quieres que te regrese tu dinero inmediatamente Redfall es la clara prueba de que si vamos a hacer algo mal Vamos a hacerlo hasta el fondo Iniciando con las cutscenes Que claramente no existen Todo es como imágenes estáticas con modelos del mismo juego Y fuera de bromas, muchos juegos malos de este año Usan el mismo modus operandi La diferencia es que se supone que Redfall es un AAA Y no puedes pasar de esto a fucking powerpoint Entiendo que el juego tampoco no se puede ver 24-7 así Pero lo que nos dieron sinceramente es una vergüenza Que no muestra el potencial del estudio Por otra parte, el gameplay tampoco se salva ¿Recuerdan que mencioné que esto parecía un Left 4 Dead? Bueno, mentir Esta es la wea más genérica y aburrida de disparos que he jugado en mi vida Pero, como apiro Un juego que no presenta nada nuevo Ni siquiera creativo Y te lo venden a 60 dólares Hasta el día de hoy Los mapas están vacíos No encuentras enemigos salvo en las misiones concretas Las misiones son aburridas No es que puedas abrirte paso como tú quieras Como en Dishonored Aquí es Encuentra la llave Y Dios quiera que encuentres la maldita llave Los enemigos tienen derrame cerebral Porque el juego está lleno de bugs Y demás cosas que cuando te das cuenta Solo has pasado la primera misión Y ya estás sufriendo tanto A lo que llegué a esta conclusión Un segundo Yo odio Redfall No hay nada más que me molesta Que el hecho de que vendan un juego Como la experiencia definitiva del gaming Cuando claramente no tiene nada de definitivo Los personajes no son memorables Literalmente puedes cambiar los vampiros por prostitutas Y no cambia nada el juego Cuando se supone que los vampiros Son la premisa de todo esto Lo peor es que han salido tantos juegos similares Que uno se pregunta pues Que tiene Redfall de especial A diferencia de los otros Bueno Nada Nada tiene de especial Es por eso que Redfall Entra a los totis Siendo su mayor pecado No ser uno más del montón Sino serlo Y fallar inclusive en eso Con tantas decisiones Que solo hacen al juego Aburrido Lo peor es que Redfall no es el único juego triple A Que decepcionó a sus pocos fans Forspoken lo hizo mucho antes Ah Forspoken Ahora Les tengo que dejar en claro que No pude jugar este juego en mi PC No porque me parece horrible pagar 70 dólares Por un juego que no vale la pena Sino que esta cosa No putas corre en mi PC Porque básicamente te pide una NVIDIA 3070 Y 24 GB de RAM Para jugarlo en Recomendado Yo tengo una PC digamos que Puertas a gama alta Tampoco tengo una compu de la NASA Pero yo Pruebo esto Y mi PC hace Ahora Si quieres armar una bomba casera Pruébalo en tu laptop del gobierno Porque ten por seguro que explota No se si es porque el juego es gigante O simplemente esta mal optimizado Porque pues Fuera de bromas Tampoco es que sus gráficos sean dignos de estar en una Play 6 La historia de Forspoken es la cosa mas genérica que he visto Niña Es llamada a otro mundo Obtiene poderes Y se vuelve la salvadora Y... Y ya Ahora Como un otaku de cultura Eso es lo que llamaríamos como unisekai Actualmente uno de los generos mas explotados en la industria del anime Siendo pocos los que destacan bajo esta misma premisa Y Forspoken No es uno de ellos La trama simplemente es Débil Los personajes son poco desarrollados Con diálogos mal escritos Y la protagonista es la persona Mas irritante de todas Junto a su puto brazalete Nunca se callan Dios Esto se supone que es un open world Pero uno gigante hermano Y aun super grande Esta Bastante vacio No hay nada que explorar aquí No es como Elden Ring Donde te encontrabas Dungeons Castillos Asedios Que podías investigar Y demás Forspoken tiene enemigos sueltos Que puedes matar Con el combo mas básico Y un par de cofres Para llenar tu falsa sed de exploración A ver si La protagonista puede obtener habilidades especiales Mas bien Su parkour mágico Se ve muy bonito Y muchos combos Pueden verse bastante bien Pero porque haría tanto show de luces Si puedo matar a todos Con el combo inicial Lo cual termina haciendo Todo el combate del juego Monótono Y repetitivo Pero genuinamente Es un open world Que ni siquiera se ve Tan bonito Aparte de eso Súmale que es caro Aburrido Porque está más vacío Que Redfall Y como dije Lo peor que tiene Es que su personaje principal Me recuerda Al Dante del reboot De DMC Donde claro Que es lo que a los chavos les gusta Alguien que se cree Edgy Y que es gracioso Que insulte cada 5 segundos Jaja Comedia Lo peor es que la actriz Que hace de Frey También actúa en el bodrio Que fue la serie De Resident Evil O sea Imagínate ser tú misma Una bandera roja Forspoken Claramente no fue un win Para Square Enix Si Algunos me dicen Que pues Más adelante En el juego Tienes ya tantas habilidades Que se puede volver divertido Y aunque les crea El inicio No debería ser tan tedioso No tienes que esperar Hasta el late game Para decir Saben El juego no estaba tan mal Y ni siquiera las misiones Son divertidas Más divertido Es hacer compras Del supermercado Forspoken Es algo que no recomiendo Para nada Porque con esos 70 dólares Te puedes comprar Aristoputas Dos 19 veces Y créeme Que eso Vale más la pena Que es comprar Esta cosa Así que solo diré Forspoken Bienvenido a los totis Alguien consiganle Un nuevo agente a la mina Y callen al puto brazalete Pero saben Que también les pareció Divertido Este año Arruinar Una de mis series Favoritas De la infancia Avatar La leyenda de Aang Con su juego Quest for Balance Ahora Desde ya les digo El juego Funciona No es que tenga Mil problemas De rendimiento O demás cosas Que hemos visto En anteriores entregas Pero esto Está aquí Porque genuinamente Es un insulto A una de las mejores Series que he visto Es literalmente Avatar Si fuera hecho Con dos pesos Nomás al iniciar Ves la intro Y dices ¿Qué rayos es eso? Por alguna razón Por alguna razón Muchas cutscenes Son simplemente Personajes en PNG Con movimientos repetitivos O sea Onda Hubiera preferido Que dejen la intro De la serie Que ver algo Que estoy seguro Que hasta juegos fans Pueden hacer mejor El juego Es una aventura De acción lineal Que me mandó A la época del 2006 Cuando jugaba Mis primeros juegos De Avatar Obviamente Esto debería tomarse Como un cumplido Porque tengo buenos recuerdos Con esos juegos Pero no Porque no puedes Hacer un pinche juego Con el estándar De uno del 2006 Quest for Balance Es súper genérico Donde haces Puzzlesosos Y tienes sólo Un maldito combo Algo que tal vez La audiencia más joven Puede disfrutar Porque recuerdo Jugar mil juegos así Cuando era pequeño Pero no puedes Sacar un videojuego De este calibre En pleno 2023 Y para colmo Venderlo a 50 dólares Que este sí Al menos bajó Su precio a 20 dólares Porque bueno Se lo comieron vivo En Steam Si El juego funciona Pero que funcione No significa que sea divertido Llegué a la parte 3 Del primer libro Y ya me estaba durmiendo Porque todo se vuelve Tan Aburrido No hay reto Peleas a Zuko Diez mil veces Con el mismo patrón Los paisajes se ven bonitos Pero los modelos Están para el culo Ni siquiera se indignaron En animar a los personajes Hablando Y porque todos los minijuegos Son Subway Surfer Lo que más me molesta Es que Avatar Es una de esas series Con un increíble potencial Un mundo totalmente creativo Y personajes bastante únicos Para hacer Un open world O al menos Un juego lineal Super decente Pero decidieron Hacer Un juego de Play 2 Con combates genéricos Puzzles que niños de 5 años Ni tendrían problemas En hacer Y si bien Cuenta la historia De los 3 libros No he visto a nadie Que llegue siquiera Al segundo No siento que sea El peor juego De este año Pero claramente Se lleva una nominación Al Toti Por ser Una burla A una increíble serie El siguiente juego Del que vamos a hablar También Me dolió mucho Es uno que pues En realidad Ya le dedicamos Un análisis profundo En el canal Pero ya que estamos hablando De los peores juegos Del año Este es imposible Que no mencione Así es Me refiero A Enchanted Portals El I Wanna Be Cuphead Un juego que se inspiró De Cuphead Pero tratando de crear Su propio estilo Algo que claramente Les salió Como el culo Porque veas Por donde veas Esto es una clara copia De Cuphead Pero una copia Que ni siquiera Funciona Aún así Este no es el mayor Problema del juego Como ya dije A mi me encanta Cuphead Y no me molesta Que hayan juegos Parecidos a este Pasa cuando algo Se vuelve tan famoso Que mucha gente Trata de imitarlo El problema es que Enchanted Portals Es injugable Desde la pésima dirección En su diseño de nivel Posicionamiento de enemigos Y demás El juego no tiene Un mal estilo visual Claramente No puede tener Todos los recursos Para hacerse todo A la mano Como Cuphead O bueno En este caso No todos pueden Hipotecar su casa Pero mientras Más avanzas En el juego Puedes ir viendo Como este estilo Decae Más y más Pasando de un formato Agradable Algo bien feo Que se nota Que se hizo A las apuradas También tiene Como esta especie De cutscenes Que otra vez Son solo Imágenes JPG Que cuentan La narrativa De una forma Cortante y dura Un segundo Estás en la jungla Y al otro Peleando con un pulpo Y solo te preguntas ¿Por qué? Pero lo peor Para mi Siempre será El horrible gameplay Que tiene Si hay cosas Interesantes aquí Como el hecho De tener Tres disparos Y medio que jugar Con los colores Que representan Los enemigos Que siento Que es bastante Único Pero todo lo demás Es indefendible Los niveles De run and gun Se vuelven Repetitivos Y muchas veces Es imposible De esquivar A los enemigos Porque todo Está muy mal Posicionado Te tiran Todo en la cara Los voces Pueden ser Interesantes En algunos casos Pero la falta De audio En la mayoría De sus ataques Y las repentinas Animaciones No te dan El tiempo suficiente Para reaccionar Como es debido Y genuinamente No entiendo Por qué te comprarías Este juego Teniendo a Cuphead Que muchas veces Está en oferta Sea que el juego Tuvo una actualización Para arreglar Algunas cosas Después del video Que le hice Y si bien Arreglo un par De problemas Para que se haga Un poco más jugable Igual me sigue Pareciendo un juego Tedioso Y verdaderamente Hecho con Muy mala gana Sea que muchos También me dijeron Pero Kappa Fue hecho Solo por una O dos personas Y bueno Hay muchos juegos Que están hechos Por una persona Que lograron el éxito O sea No le pido Al juego Gráficos Hiper realistas Y que tenga Como 40 boss fights Más un DLC Lo único que quería Es que sea divertido Y ni eso pudieron hacer Que otra vez ¿Quieres escuchar Mi crítica Más desarrollada De este juego? Te la dejo en la esquina Superior Para que lo cheques Acabando este videito Enchanted Portals Entra a los totis Por demostrarnos Que no solo Copiando una idea Significa que alcanzarás El éxito Aparte De verdad Me aburrió tanto Que tuve que cortar Directo por lo estresado Que me tenía Y así como Enchanted Portals Otro de los juegos Que logramos hablar También este año Fue el horrible Skull Island Rise of Kong A ver Yo no sé mucho Del Kaiju verso Pero hacer un juego De un chango gigante Que destruye ciudades O en este contexto histórico Contra monstruos Épicos En una isla Donde convive con ellos No suena como Una mala premisa Pero solo bastó Un estudio chileno Para demostrarnos Que no importa Que tan buenas ideas Puedes tener Si te aspiras Una línea de cocaína Puedes crear una fumada Como Skull Island Kong Este juego Si lo podemos llamar así Creo que tiene El mismo problema Que Avatar Es funcional Pero aburrido Hermanos Se supone que Es una historia De un chango gigante En su portada Se ve enorme Entonces ¿Por qué carajo Al momento de jugar Soy un mono No más grande Que un pinche cerro Entiendo que Si lo hacen muy grande Todas sus ideas De plataformeo Entrar a cuevas Y demás Se van al carajo Pero No puedes quitar La premisa Que hace A estos monstruos Tan únicos Y es que Debes sentirte Que eres Gigante Si voy a ser De ese tamaño Para eso Mejor juego A algún Donkey Kong El juego Se supone Que es un plataformero Lineal Con mecánicas De combate Ya sabes Tienes un árbol De habilidades Y demás cosas Para fortalecerte Y hacer combos A lo Metal Gear Rising Troleo hermano Así es Troleo hermano Porque me encantaría Decir que esto Es como Metal Gear Rising Pero El combate Es la cosa Más mediocre Y estúpida Que he visto Los enemigos Son tus típicos Monstruos sin cerebro Que les ganas Con un combo básico O lanzándole piedras Aparte Otra vez Que onda Con estos juegos vacíos De vez en cuando Te ponen enemigos Mientras vas avanzando Pero a menos Que no sean obligatorios De matar El juego Está tan mal diseñado Que los puedes obviar Y seguir adelante Y Kong No es un open world Es un puto juego lineal Obvio Hay veces Que te hacen Combatir contra estos Y también te das cuenta Que de vez en cuando Se puede notar Que el juego También está desbalanceado Pero más allá de eso Espero te guste Ver pasto y selva Porque ese será El 90% De tu aventura Aparte Solo te dan Puntos de skill Por pelear Estas batallas obligatorias Haciendo que las demás Se vuelvan aún más innecesarias Y visualmente Esto parece un meme Literalmente Cada cara de Kong Es un chiste No me lo puedo tomar en serio Y no es broma En uno de los boss fights Por alguna razón Pusieron un JPG De los monstruos Porque No sé si se les pasó Y se olvidaron De quitar eso O genuinamente Ya no tenían tiempo Y dijeron Deja esa cosa Igual el juego es una verga Kong es otro juego mediocre Pero tan mediocre Que te puede matar Del aburrimiento Y hacer un juego Tan malo De un simio gigante Que se ha enfrentado Al mismísimo Godzilla Deja mucho que desear Y es por eso mismo Que está aquí En los totis Pero uno de los favoritos De la gente Para ganar Estos totis Es el innombrable Golu Ya sabes Esa cosa fea Del señor de los anillos Que no les voy a mentir Yo era fan De esta franquicia Cuando era pequeño Fue uno de mis primeros Acercamientos A las historias De magia y fantasía Que tuve en mi vida Ahora Claramente Esta historia Abarca una gran cantidad De personajes Con poderes increíbles O habilidades únicas Así que ¿Cómo carajo harías Un juego del weón calvo Y desnutrido Que no tiene Ningún poder? Si Esa es la premisa De Gollum Es que En serio ¿Gollum? ¿Qué onda? ¿Sólo les alcanzó La licencia para el perro? Entiendo que Gollum Es un personaje Muy importante Para la trama Ya que es la representación De que pasaría Si Frodo Sucumbe a la tentación Del anillo Pero un juego De este personaje Es una liga Completamente diferente Este juego Fue una de las primeras Decepciones del año Más que nada Porque los fans Del señor de los anillos Sintieron esto Como una burla A su franquicia favorita Y yo Que tampoco Soy fan acérrimo Lo probé Y me pareció Cáncer Gollum como juego Es literalmente Un simulador de caminar Ya que con este No vas a tener Épicos combates Como en Kong Bueno Épicos entre 3000 comillas Así que lo único Que vas a ir haciendo Es parkour Y algo de sigilo Porque solo puedes matar Enemigos Cuando al juego Le da la gana Genuinamente Todo el capítulo 1 Es caminar Y saltar Cuando en su momento Te preguntas ¿Dónde están las atracciones? Y Gollum te dice Esta es la Atracción YUPI Y ni siquiera El sistema de sigilo Es divertido Onda No estamos hablando De Metal Gear Solid Es fucking Gollum Solo con ir al pasto Listo Problema solucionado Me imagino Que los fans Más cercanos Buscaban también Referencias a otros Personajes de la obra Y pues claro Y pues claro que salen ¿Alguien recuerda a Mago? Después de su juego Lo contrataron aquí Para su cameo O sea ¿Qué onda? ¿Tampoco pudieron pagar La licencia Para mencionar a Gandalf? Lo cual no me sorprendería La película Willis Wonderland Contrato a Nicolas Cage Y no hablo Ningún momento Me imagino que fue Para no pagarle más El parkour No está mal Pero genuinamente Se vuelve repetitivo En menos de media hora Y te preguntas Si eso es todo Lo que tiene el juego Y si Es todo Hay partes que de verdad No entiendo Como secciones Donde sigues a alguien En fila Y se hace eterno ¿Quién carajos Creyó que esto Sería una buena idea? ¿O Gollum jugando Con un insecto? Una escena que dura Demasiado Y solo me ayuda A que me des sueño También hay un sistema De decisiones Entre Gollum Y Smeagol Ya saben El mal y el bien En la esquizofrenia De este man Pero guacheate esta No afecta Para nada la historia Es solo un falso albedrío Para que te hagas sentir Que estás haciendo Un cambio en el mundo Elijas lo que elijas Gollum se pasará Por sus huevos Desnutridos Tu decisión Y procederá A hacer lo que debe pasar En la historia Y bueno Ya sabes El juego está optimizado Con el culo A cada rato Hay momentos Donde se congela Y carga de nuevo Y literalmente Al iniciar el juego Me saltó un anuncio Que me decía Jaja Eres pobre Tu PC no aguanta Gollum God Gollum está aquí Porque aparte de ser Un juego aburrido Y optimizado Por un mono No me entra en la cabeza Por qué tener tantos Personajes increíbles Si vas a elegir Al mojón del grupo Ahora quiero hacer Una mención terrorífica A el juego De The Walking Dead Destinies Hablaría también de él Pero básicamente Tiene un poco De todo lo malo De los anteriores juegos Que hemos jugado Caro Lento Con IAs descerebradas Modelados horribles Pésima Y rota jugabilidad Y que básicamente Puedo hacer que lo repelas Con una sola escena Que les juro Que no edité Salvo la parte final Y genuinamente pensé Que esos serían Todos los juegos malos Que pasaron por mi radar Pero Así como regalo Del Grinch De la nada Salió un juego En Steam Llamado A Day Before Como para rematar El año agarró Y dijo No oí la campana Paréntesis Luego vi bien Que en realidad El juego se llamaba The Day Before Pero todo el video Le dije A Day Before Lo cual Lo iba a cambiar Pero oigan Este si es un juego De mierda Que no merece Ni que lo diga bien El juego Con posiblemente La caída más rápida En esta plataforma Porque a la actualidad De este video A Day Before Fue sacado de aquí Y no ha pasado Ni un mes Genuinamente Yo no conocía Este juego Pero este Andaba mostrando Trailer Desde el 2021 Básicamente Es tu juego clásico De apocalipsis De zombies Y ese fue Suficiente incentivo Para que la gente Se hypeara Pero uff Se emocionaron Demasiado Al punto Donde si el juego No salía bien Lo matábamos Y spoilers Eso pasó Siendo un juego Que se supone Que no era indie Ya que fue trabajado Por un grupo Llamado Fantastic Que ya había sacado Juegos Y con un publisher Que claramente Es el que debe Apoyar En el desarrollo De este Lo cual ya saben Lo hace sonar Bastante sus Cuando ves Como terminó Todo Y se supone Que esto Era un MMO O sea Estamos hablando De un juego Verdaderamente Grande Entiendan Que era uno De los juegos Más queridos De Steam Por lo que veo Y lo único Que mostraban Eran el mismo Trailer O trailers Parecidos Pero casi Nada de gameplay Hasta que Salió su beta Finalmente En diciembre Del 2023 Y Todo se derrumbó Dentro de mí Dentro de mí El juego fue Un error Completamente Todo Todo estaba mal Con este A tal punto Que IGN Le puso Un 1 De nota IGN Literalmente El que te insulta Y luego te da una palmadita En la espalda Con un 7 El juego tenía Tantos errores Que toda la gente Que lo streameaba Lo dejaba Ni bien pasaba 10 minutos Los servidores No funcionaban Los zombies Bueno Eran zombies Pero con embolia Cerebral Y para un juego Que se supone Que era un MMO Todo estaba vacío Si tenías suerte Te encontrabas A un zombie Aparte Era un MMO Que no aguantaba Más de 50 personas Por server O sea Que carajos Lo peor de todo Es que se descubrió Que usaban Assets Comprados Y gratis Para armar su juego Que para los que no sepan Que es eso Básicamente compraron Un asset De ciudad genérica Por ejemplo Ya modelado en 3D Y esa es la ciudad Del inicio No es que le pagaron A alguien O tuvieron un equipo Designado A desarrollar el juego Desde cero Lo cual No está mal O sea Si te sale más a cuenta Se entiende El problema Es que ni los retocaron Muchos los dejaron Igual como estaban Y sobre todo Mintiendo En la campaña De todo esto Hermano En uno de sus trailers Pusieron a una culona Para que no vean Lo vacío Que estaba su juego Y todos se concentraran En tremendo durazno Que ya parece Personaje de Fortnite A Day Before Fue la estafa más grande Que pudieron hacer Prometiendo un montón De cosas Diciendo que ya iban Como 3 años En desarrollo De un juego De un juego Que posiblemente Iba a ser El mejor MMO De zombies De la vida Con trailers Falsos Que cuando ves El juego Todo lo épico Se va por la ventana Lleno de bugs Y totalmente Injugable Al juego Le fue tan mal Que la empresa Cerró Así es Fantastic Cerró Ya no existe Y solo le tomó 4 días Al juego Matarla Pero en realidad Se volvieron A cambiar su nombre A 8 Points Un nombre que tenía Cuando andaba Desarrollando Otros juegos Lo cual Todo esto Lo hace Bastante Sospechoso Muchos creadores De contenido Llegan a la conclusión Que querían estafar A algún publisher Quedarse con su dinero Entregarles algo falso Y luego Chao Nos vemos Pero genuinamente Solo el tiempo lo dirá Pero si A Day Before Se siente más como Un plan para robar dinero Que un juego Y es por eso Que es tu amigo Entra a los totis Pero con honores Así que Dime cual juego Crees tú Que es el merecedor De la basura del año Obviamente tal vez Existen más juegos malos Pero ahí me los pueden poner En los comentarios Este es el último video del año Y solo me queda decir Que fue un gusto Alegrarles su 2023 Y tranquilos Hay mucho más Fabros Para el 2024 Feliz Año nuevo Gracias por ver este video Si te gustó No olvides compartirlo Recuerda que si me quieres enviar un fanart Mis redes sociales Están en la descripción Soy Gappa Y nos vemos En la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!